La Catorceava La Catorceava me llevaría a estas islas para cobrarme mi venganza y aplastar la insurrección. ¡Legionarios, prepárense para desembarcar! Tierra firme y una comida nos esperan. ¡Marineros! ¡Listos para atracar! ¡Saludio! ¡Las cadenas se elevan! ¡Lo que no es tentada! ¡Legionarios! 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 ¡Nuestro centurión! ¡Suelten esas cadenas! ¡Suelten esas cadenas! ¡Suelten las cadenas! ¡Fuera! ¡Aaah! 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 Lo siento, amigo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias a los dioses! ¡Vamos! Reunamos lo que queda de la que torceaba y derribemos la torre de la cadena. ¡Ahí abajo! ¡A ellos! ¡Fuego! Le di a uno más. ¡No! ¡No! ¡No puedo! ¡No podemos quedarnos! ¡Vamos! ¡A sal, muchachos! ¡A sal! ¡A sal! ¡Maldito! ¡Los arqueros están muertos! ¡Salgan! ¡Conmigo! ¡Aún quedan hombres por salvar! ¡Sí, Marius! No esperaba ser eso, ¿eh, Romano? ¡Apustado por tu propia torre de la cadena! ¡No esperaba ser eso! ¡A sal! ¡A sal! ¡Más breath möglich! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ha muerto! ¡Hombre! ¡Escúchenme! ¡Destruyeron la flota! ¡La playa está en manos del enemigo! ¡Nuestros hombres agonizan en el agua! ¡Debemos retroceder! ¡Se destruyó! ¡Muerto! ¡Debe estar muerto! ¡Deberíamos retroceder! ¡Hay un punto de reunión! ¡Nadie se esperaba esto! ¡Y los austidos serán buenos! ¡Los austidos serán buenos! ¡Aguanten! ¡Hasta que dé la orden! ¡Ya saben qué hacer! ¡Vamos! ¡Prepárate para morir! ¡Soldados, eliminen a los arqueros! ¡Adelante! ¡Priminen a los arqueros! ¡Hay que vengarte! ¡No! ¡Impresionando en los arqueros! ¡Verdad! ¡No! ¡Después importe! ¡No! ¡No! ¡Muerto! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Soldados! ¡Quietos! ¡Atención a los huesos! ¡Quietos! ¡En marcha! ¡Atrás! 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 ¡Vamos a eliminar esa torre, soldados! ¡En marcha! ¡Ataque! ¡Soldados! ¡Levanten el contrapeso! ¡No! ¡Puedes subir para soltar la cadena! ¡Márenme esa cadena! ¡Mátenlo, chiquillos! ¡Muérenme! 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 ¡Hay que subir el contrapeso, Vaniut! ¡Estos mecanismos! ¡Lleven el contrapeso! ¡Haz una romana! ¡Esta pobre es nuestra! ¡Argelos! ¡Cuidados! ¡Me chiede! ¡Lleven los detenidos! ¡Papá! ¡Van, no se vayan! ¡Lleven los detenidos! ¡Lleven los detenidos! ¡Lleven los detenidos! ¡Lleven los detenidos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Destruyen nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! ¡Destruyen nuestra flota! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mantengan la... ¡Acuanten! ¡Quietos, soldados! ¡Quietos! ¡Acuanten! ¡Aunten! ¡Lancen! ¡Escudos! ¡Mantengan la formación! ¡Preparen! ¡Pilum! ¡Suelten! ¡Arten escudos! ¡Vamos! ¡Soldados! ¡Escudos! 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 ¡Quietos, soldados! ¡Quietos! ¡Ablanten! ¡Soldados! ¡Quietos! ¡Pilum preparados! ¡Suelten! 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 ¡Apunten con los miedos! ¡Lancen! ¡Lancen! ¡Manten! ¡Lecionarios! ¡Adelante! Hay que defender la barricada hasta que lleguen los arqueros ¡Legionarios! ¡Formen una línea! ¡Vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va! 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 ¡Oje! ¡Defensa! ¡Fija en posición! ¡Arqueros! ¡Cuidado! ¡Arqueros! 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 ¡Legionarios! ¡La línea necesita ayuda! ¡No hay hombres para aguantar mucho! ¡Y el apoyo! ¡No hay hombres para aguantar mucho! ¡No hay hombres para aguantar! ¡No hay hombres para aguantar mucho! ¡Aguantar mucho! ¡Arqueros! ¡Legionarios! ¡Currón! ¡Cien tomará el estandarte! ¡Arqueros en los techos! ¡Arqueros en los techos! ¡Arqueros en los techos! ¡Arqueros en los techos! ¡Vamos! 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 ¡Ahí! ¡Tu puerta le va dicho! ¡Masqueros! ¡Cóbrase por los portales! ¡Adelante! ¡A la muralla! ¡A la muralla! ¡Fue en la pensando! ¡Susaportos Pilus! ¡Cubran el mecanismo del puente! ¡Lo deben cruzar! ¡Matenlo antes de que bajen fuerte! ¡Aquí está malvara! ¡Nada de puta madre! Síganme. ¡Vamos! Tu padre, Bruno. Es un honor servir con su hijo. Por aquí. Por las escaleras. ¡Vamos! ¡Nueve! ¡En los aldeos! ¡Nos lo déos! ¡Ajá! 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 ¡No desespero! ¡Ah! ¡Capturen la catapulta! ¡Apúntenla a la torre! Y avisen cuando estén listos. ¡Contengamos a esos bárbaros! ¡Con la catapulta! ¡Aquí va! ¡Ahora volveré desde los brindones, Romano! ¡Dios! ¡Es donde van a salvar! ¡Muere, Romano! ¡Muere! ¡Ah! 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 ¡Tu guardia no va a tener pato! ¡Muere, Romano! ¡Muere, Romano! ¡Muere, Romano! ¡Ah! ¡Ah theme! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!